¡Pua! ¡Qué escenografía y la que se viene, ¿no? Este año. Mirá cómo vamos cambiando estudios, escenografías. Sí, 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 sí. Sí, todo lo que quieras. Ahora, dígame, ¿quién banca esta fiesta? ¿Cómo quién lo banca? Lo banca la gente, Carlos. Lo banca con unirte cada vez que una persona se... Porque te tenés que modernizar, Carlito. Hoy las cosas son así, la gente elige el contenido y si tiene ganas lo banca. ¿Viste que la gente paga, por ejemplo, la ZTT, paga Netflix, paga por tener determinada, qué sé yo, o sea, páramos, también banca los canales de streaming como este, porque dice, bueno, esto es una gran estafa, todo es una gran estafa, voy a apoyar este canal y están apoyando, Carlos, y con eso mirá todo lo que lo haga. Pero así, con el dedito nada más, tocando la campanita. Si prestás a unirte, se te despliega de una forma, te unís, colaborás, sos parte. ¿Sabés qué? Sos parte del contenido exclusivo.